Dije Chihuahua, solo pasan 16, solo pasan 16 Ok, Salvatore Ahora Salvatore, rompela, rompela Míralo, 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 míralo Es batalla Míralo, míralo Míralo, 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 míralo Ahora, rompela Vamos, vamos, métale Mola Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Oído Oído Míralo ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Tobis! ¡Tepa! ¡Eh! ¡Salva! ¡Salvatore! 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 ¡Salva! ¡Hey Black! ¡No, Black! ¡Ahora, Lio! ¡Míralo, míralo! ¡Cóbelo, cóbelo! ¡Mola! ¡Míralo, Lio! ¡Míralo! ¡Métele, métele! ¡Ahora, La Torto! ¡Fuerta! ¡Motrís! ¡Malís! ¡Gracias! 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 ¡Ahora está por la bala! ¡Gracias! 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 Míralo, míralo Codo el tuyo, codo el tuyo Ahora la rata Míralo, míralo Codo el tuyo 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 Codo el tuyo